El trabajo conjunto entre el personal docente y administrativo, así como miembros de la comunidad en Ojochal de Osa, permitirá que estudiantes de la Escuela Tortuga inicien las clases con pupites renovados. Por iniciativa de la directora Tatiana Mora, así como docentes de la institución, se acordó que, a pesar de que estén en vacaciones, aprovechar sus días para realizar mejoras en la institución y de esa forma sorprender a los estudiantes al regresar a clases. Parte del trabajo fue reconstruir 65 pupitres de la escuela, los cuales se encontraban en un estado bastante deteriorado. La colaboración de voluntariado del personal docente y administrativo, Junta de Educación, Padres de Familia, Miembros de la Comunidad, Extranjeros y Varios Comercios, permitió la reparación de los pupitres, así como la realización de algunas mejoras en las instalaciones, gracias a la donación de varios galones de pintura por parte de la empresa privada. La directora se mostró muy agradecida con la colaboración y el aporte de todas las personas que se unieron para reparar los pupitres y mejorar las instalaciones de la escuela en beneficio a los niños y las niñas de esta comunidad educativa. Cada aporte es importante y continuarán uniendo esfuerzos para mejorar. La Escuela Tortuga pertenece a la elección regional de Grande del Térraba y tiene una matrícula aproximada de 133 estudiantes entre el primero y segundo ciclo, preescolar y materno. Cuenta con siete aulas y en este momento se encuentran elaborando un proyecto para dar continuidad al proceso de mejora de la planta física de la institución.